¡Holi, holi! Gente bonita de las redes sociales, yo soy Anny Campos y les doy la cordial bienvenida nuevamente a mi canal. Hoy es 3 de enero del 2022, estamos recibiendo el año con la mejor de las vibras y pensé, ¿por qué no hacer un video donde pueda dar algunos tips a todas esas niñas que están interesadas en entrar a la escarramosa y que desconocen completamente todo, sobre todo el tema de cómo portar bien un vestido de Adelita y también para todas esas niñas que ya montan en una escaramuza pero que desconocen de algunos datos muy importantes que nadie nos lo dice y que la gente prefiere criticarnos o criticar en general en lugar de asesorarnos, que son muy mal vistos, pero bueno, el día de hoy para eso es este video porque quiero iniciar el año dándoles los mejores tips para que durante todo el ciclo del 2022 sepan cómo portar excelentemente bien un vestido de Adelita y que vean realmente cómo es que cambia pues su presencia ante saber utilizar bien un vestido de Adelita para que se vean bonitas, porque déjenme decirles una cosa, el vestirse de Adelita, que no es vestirse de escarramosa, es vestirse de Adelita, se los he mencionado muchas veces, es prácticamente un orgullo, es elegancia, es porte, somos damas charras, entonces hay que saber vestir como tal, hay que saber comportarnos, que eso bueno, igual es indistinto, pero para sobre todo la vestimenta hay protocolos que hay que seguir para respeto del traje de nuestras tradiciones y no estar mezclando asuntos y cosas que realmente pues no llevan la originalidad que debe de tener nuestras tradiciones charras, que hay gente que hace barbaridad y media con los vestidos y a mí me ha tocado, pero precisamente porque nadie me dijo que sí que hacer y que no y a veces lo vemos tan normal, tan sencillo, que pues lo solemos hacer, pero ya hasta que no nos topamos con alguien que está en el medio desde hace mucho tiempo, que respeta y ama, pues entonces ahora sí es como de pues esta criticona o este criticón, qué onda, ¿no? Pero mejor evitarnos esos aspectos y sobre todo qué gusto me daría ver a más niñas que puedan portar mucho mejor el traje y se vean más lindas. Aquí atrás de mí, como pueden ver, ya escogí un vestido de Adelita, con el cual bueno, empezaré así como a mostrarles poco a poco de lo que hay que portar y usar y como dato muy interesante antes de empezar a usar el vestido, hay que saber que es una de las cosas que están mal vistas y que está incorrecto y según la juez tiene el derecho de sancionar al integrante, es portar únicamente la blusa con pantalón o se viste completamente de Adelita o no se viste. Y es algo muy común y les repito, yo lo hice, lo llegué a hacer cuando empecé en la charrería, pero es que a mí nadie me dijo que estaba mal, que estaba mal visto, hasta que pues realmente empecé a tener una serie pues de inconvenientes con otras personas que en lugar de asesorarme prefieron criticarme y señalarme. Y no tengo realmente pues nada contra esas personas, tampoco no es como que me avergüence haber hecho pues eso porque lo supe pues llevar a cabo y ahora sí mejorar para yo poderles dar también mi punto de vista y efectivamente está mal, ya después veo mis fotos y digo, qué mal me veo utilizando una blusa del vestido de Adelita con los pantalones y las botas Jalisco. Está mal, se ve horrible, pero bueno, tómenos muy en cuenta cuando se vayan a vestir de Adelita, sean muy discretas dónde se van a vestir y no salgan con jeans y la blusa de Adelita, porque cero. Antes de vestirme comenzaré por peinarme porque es muy importante también pues llevar el porte del traje con el peinado. Les voy a ser honesta, yo también lo he hecho, primero me visto y después me peino, pero ahora sí quiero llevar la continuidad de primero peinarse y después todo lo demás para enfocarnos bien en el vestido. Entonces, una de las cosas muy características de portar el traje de Adelita, llámese Adelita o llámese traje de charra también, pues es utilizar el peinado de la cola de caballo. Muy sencillo, no hay tema realmente complicado en esto, es únicamente recoger todo el cabello pero literal estar prácticamente lamida. Yo en ocasiones, bueno, ahí tengo eso, siempre batalló con esto, es utilizar así el cabello, todo, todo el cabello. Lo pueden hacer incluso, pues ya saben, obviamente con un cepillo, pero tratar de estar lo más recogido posible. Hay chicas que yo he visto que lo hacen, que traen como su copetito y todo. Pues puede variar, yo creo, en circunstancias, pero si se pueden recoger el cabello, yo creo que no hay mejor opción que esa para que se vean mucho más lindas. Hay gente que no le gusta su frente y a mí me llegó a pasar, pero la verdad es que cuando utilizo el traje de Adelita ya me he vuelto más como especial en el sentido de que necesito vestirme bien y sobre todo porque les estoy dando tips de cómo vestirse correctamente y no habría coherencia de que me vista mal también. Entonces, bueno, pues una de las cosas, primer dato, recogerse completamente el cabello hacia atrás en un estilo, pues, de colita de caballo. Hay quienes a veces se hacen trencitas y todo, yo la verdad no podría con el sombrero porque me lastima la presión del sombrero y con las trencitas creo que es demasiado. Yo nada más así sencillo, la colita de caballo y que no esté muy arriba. Dato importante, la colita de caballo debe de estar ligeramente hacia abajo porque al momento de utilizar el sombrero, pues luego a veces uno tiene complicaciones en ponérselo y se le mueve el peinado y la verdad es incómodo. Entonces, que no esté tan alto, que esté más o menos así a esta altura, discretito hacia abajo. Y hay que cuidar también todos estos pelitos que yo tengo bastantes, miren nomás. Siempre batalla mucho con esos pelitos para poderlos, pues, ahora sí que estén bien recogidos junto con lo demás. Yo en ocasiones utilizo spray o incluso gel, ya como quiera se acomoden. A mí me gusta más el spray, lo fija más que el gel, porque como que con el gel tengo que estar agarrando mucho y no me gusta. El spray yo me acomodo, ya ustedes sabrán. Bueno, ahí está más o menos. Lo más posible que puedan cuidar sobre esos cabellitos que los hace ver también como, pues, que no estamos bien peinados. Hay que estar bien peinados. Terminando de peinarme, ahora procederé a ponerme la blusa del vestido de Adelita. Y bien, ya que tengo mi blusa de Adelita, procedo a ponerme la calzonera. Pero ojo, no por el hecho de que la calzonera me cubra toda la pierna y parezca como un legging o un pantalón extra. Quiera decir que si se me olvidó algo, yo pueda salir con plena calzonera mostrándola al público. Está mal. Yo sé que muchas de ustedes lo han hecho o han visto a chicas que lo hacen. Yo no lo he hecho, pero igual también no sabía que estaba mal. Y es que hay que entender que la calzonera es un... Es como, pues, su nombre lo dice, un calzón. No creo que ninguna de ustedes le guste salir a la calle mostrando los calzones, ¿verdad? Es un traje tradicional y es algo que a veces no entendemos. Entonces, esto hace referencia a la calzonera, pues, a ropa interior. Entonces, hay que guardar la postura de que si se me olvidó algo y yo ya estoy en calzonera, pues, ver la forma de, pues, salir adecuadamente. Recuerden, si vamos a utilizar el traje, es completo o nada. También no es válido reemplazar la calzonera ni por cualquier tipo de jean o pantalón, de jeans o pantalón, perdón, y leggings de colores. Es la calzonera porque es la calzonera. Puede haber circunstancias, porque, pues, yo sé que así pasan, los accidentes pasan, de que, pues, a lo mejor en una charreada de exhibición, charreada amistosa como tal, se nos pueda olvidar la calzonera, que la verdad no debería, pero yo sé que pasa, sí pasa. Pues, ¿qué es lo mejor que hacer? Igual no hay ninguna otra opción más que sí cubrirse la pierna, porque puede llegar la ocasión de que el vestido se levante con el movimiento del caballo y lo que hace la calzonera, pues, es protegernos, guardar realmente la integridad de cada dama de a caballo. Entonces, a menos de que sean, pues, realmente casos muy extremos, me atrevo a decir que, pues, son pasables, pero no debería, porque en un estatal, que es un evento de federación formal, los eventos que realmente son como deben de ser, los lleva a cabo la Federación Mexicana de Charrería. Y ahí, una juez, prohibidísimo, olvídense, olvídense realmente de que puedan llevar otra cosa que no sea una calzonera. Y también, también hay que contemplar que si alguna juez las llega a ver merodeando por ahí por el lienzo con calzonera o la blusa de Adelita con jeans o incompleto el traje en general, pueden llegar a ser acreedoras a sanciones. Entonces, evítense realmente este tipo de malas experiencias, porque luego se lo toman a mar porque creían que estaba bien y ahí están alegando con la juez y la verdad es que no. Este video, pues, es también para apoyarlas en eso, entonces, bueno, pues ya lo saben. Y les voy a mostrar ahorita mi calzonera. Vean, vean, esta es mi calzonera, como debe de ser, trae aquí los elásticos para que se ajuste bien a la cadera o a la cintura. Trae esto, que honestamente se me olvida el nombre, pero bueno, pues lo hace ver muy tradicional. También lo tiene que llevar. Y otro aspecto muy importante, los resortes en el pie. Estos resortes ayudan mucho a que la calzonera no se levante, porque si no lo tuviese, puede pasar esto, ¿sale? Bueno, aquí tiene esto, este resorte también que lo hace ajustarse, pero para mayor comodidad, estos resortes. Esta calzonera es especial para montar a caballo, ya que cuando uno nos monta, y eso se los voy a dar también en otro video, la calzonera tiende a ser más corta, ¿sale? Pero esta es para montar. Ya tengo la blusa de Adelita, ya tengo la calzonera, ¿qué sigue después de esto? Bueno, antes de utilizar la falda, hay que portar la crinolina, que también es una prenda interior, y también está prohibido y sobre todo mal visto pasearse con las crinolinas. ¿Qué pasa mucho? La verdad es que cuando uno las almidona, pues sí son como que muy brumosas. Esta está más o menos almidonada porque ya tiene tiempo que pues la almidoné, pues necesito realmente lavarla y volverla a almidonar. Pero para este video nos funciona. Y bueno, ¿qué pasa realmente cuando están recién almidonadas? Pues es muy difícil y es muy tedioso a veces guardarlas junto con el vestido y todo. Y las chicas prefieren pasearse con la crinolina aquí así, o la traen así, o la están mostrando como quiera que sea. Y eso también está mal visto. Según la juez, ya les tocará si lo hacen, pero hay jueces muy estrictas, como debe de ser. Y si las ven paseándose con las crinolinas que le están enseñando, también pueden ser acreedoras de alguna sanción, porque hay que decirlo, realmente también es una prenda interior, va debajo de la falda. Esto nos ayuda a darle volumen al vestido de Adelita y que se vea más porte, más elegante y todo, pero estarse paseando con esta está prohibido. Lo mejor sería que si de plano no cabe junto con el vestido, que no se note, pues entonces en una bolsa negra o algo, algo que lo cubra, pero no lo muestren. Sean muy discretas y muy conscientes en el momento en el que ustedes vayan a vestirse, porque todo esto habla de ustedes, de su imagen, de su presencia. O sea, qué tan profesionales son en el ambiente, y bueno, así como nos creemos de pronto de excelentes y mamoncitas, perdón por la palabra, pero pues sí, hay muchas y la verdad que en ocasiones también es como debe. Tenemos ese aspecto, ¿no? Porque hay que llevar la delicadeza y la importancia de lo que es el traje. Entonces, realmente que haya coherencia, ¿no? Está mal tanto pasearse con crinolina como pasearse con la calzonera. Bien, aquí les voy a mostrar un poquito la crinolina, perdón. Como les digo, pues ya tiene rato que no la usaba, me hace falta pues volverla a almidonar, pero para este video sí. Entonces, una vez que es almidona, se supone que hay que abrirla de aquí de los solanes para que le dé volumen. Y voy a tratar de abrirla para mostrárselas con el vestido. No se abrió como tal, pero bueno, funciona. Ahora sí, va la falda del vestido de Adelita. Y procedo a ponerla. Un aspecto también muy importante, nadie lo dice, pero desde mi punto de vista debería de ser así, es que el cierre debe de estar del lado izquierdo. Porque cuando nos ponemos el rebozo, pues el moño o el nudo del rebozo está hacia el lado izquierdo. Entonces, pues eso le va a dar como más el toque de que no se vea. Porque tengo un vestido que no tiene cierre, o sea, así es, nada más se cierra. Y si lo pongo de este lado, pues se va a ver mal, ¿verdad? Porque de este lado sí se nota. Entonces, se utiliza el rebozo. Y bueno, aquí a un lado, el nudo, que sea del lado izquierdo, ¿sale? Que al momento de abrocharse el vestido, sea todo del lado izquierdo. Bien, aquí en pocas palabras parece ser que ya estoy lista, pero no. Cuando una vez se pone ya la falda del vestido de Adelita, hace falta un fajo o fajilla. Según como lo conozcan. Yo he escuchado a quien le dice fajilla, yo lo conozco como fajo. Entonces, este fajo es como una cinta aquí que cubre la cadera y es la que lleva el moño que debe de traer el vestido. Este, por ejemplo, es el fajo de este vestido. Entonces, yo lo tengo que poner de esta manera. Ahí está, el fajo, ¿verdad? Ya le da otro toque al vestido, ¿verdad? Hace aquí como que figura también. Nos ayuda mucho como por esta parte, pero lo importante es que nuestro vestido de Adelita siempre traiga moño trasero. Y, sin olvidar también, hace falta siempre, 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 siempre nuestro moño de la cabeza. No podemos salir incluso sin moño de la cabeza. Parece que no, pero en realidad cuando uno se empieza a vestir, y sobre todo cuando se pone la crinolina por arriba y la falda por arriba, pues uno se empieza así como a desordenar tantito el cabello. Y está bien, es normal, pero lo que no está bien es dejárselo así todo feo. Entonces, ya una vez que yo ya estoy con mi vestido de Adelita, pues procedo a ponerme otra vez el spray o el gel, pues para verme bien, ¿sale? Para vernos lindas. Aquí tengo el moño de la cabeza, el vestido. Ahí está. Y aún así, también el moño hace que como que medio te despeines tantito, pero bueno. Aquí con poquito gel se arregla esto. Va aquí así. Ahí está. Y lo voy apretando. ¿Listo? Eh, cole. Se ve diferente, ¿verdad? Ya le vamos agarrando forma aquí al vestido. Ahora sí, ya tengo blusa, moño de la cabeza, falda, fajo y lo que viene siendo de la ropa interior del vestido. Ahora falta nuestro rebozo. Vamos a poner nuestro. Aquí yo tengo este rebozo que es de este vestido. Entonces, bueno, igual aquí va un pequeño tutorial de cómo ponerse el rebozo con el nudo para montar. Que este es obligatorio siempre para montar. El rebozo comúnmente tiende a estar así de grueso. Entonces, yo lo doblo. Y lo coloco por la cintura. Y ojo, este debe de estar abajo del moño del vestido. ¿Sale? Entonces, tiene que estar siempre hacia el lado izquierdo. Recuerda, porque va a cubrir esta parte. Y aparte es, como vamos montadas de ladito, la pierna derecha es la que va cruzada. Entonces, esta es la que va a mostrar mejor el rebozo. Y bueno, yo aquí tengo el lado izquierdo más grande, más largo que el lado derecho. Déjenme desacomodo la cámara. Aquí así. El lado izquierdo más largo que el lado derecho. Voy a dar una pequeña vueltita así. Y con esta mano la voy a acomodar aquí así. Voy a meterla en la vueltita. Esta, que es esta misma, la voy a agarrar y la voy a meter por aquí debajo de la otra guía. Hay que estar ajustando, ¿sale? Y luego esta la meto por esta. No voy a soltar nunca esta. Ahí está. Y una vez que ya termine de hacer esto, pues voy ajustando. Y así es como debe quedar. Dato muy importante también, para que se vean lindas y no guandajas, es que esté muy pegadito a la cintura, ¿sale? Porque hay veces que las traemos como que muy aguadas los rebozos y se ve como por acá, aquí así el nudo y todo. No. Tiene que estar lo más pegado aquí, ¿sale? Que les dé figura, que se vean bonitas, entalladas y todo, ¿ok? Bien, prácticamente parece ser que ya estamos listas, pero todavía falta el detalle de los accesorios. Y voy a empezar por retirarme estas arracadas, ya que estas no son las apropiadas ni las adecuadas para utilizarse con el traje, ¿sale? Hay arracadas que sí pueden utilizarse, pero estas son más del estilo fashion o de moda. Y recuerden que vestirse de adelita o vestirse de charro no es una moda ni es mucho menos un disfraz, ¿ok? Entonces yo paso a retirar estas arracadas. Me gustan mucho, que las suelo usar en mi día a día, pero no para el vestido de adelita. El tipo de arracadas que podemos utilizar para el traje son este tipo, ¿sale? Más discretas, más tradicionales y aunque parezcan que aburridas, pues la verdad es que le da otra esencia al traje. Que sean más chiquitas, si se fijan, el tamaño realmente es diferente, ¿verdad? Y estas son más delgaditas y todo. Esta puede estar delgadita, pero vean, nada que ver, ¿ok? Esta está más gruesa, pero en fin, cualquiera de este tipo es un ejemplo de arracadas que guarden la discreción del traje y el porte, pues las podemos utilizar, ¿sale? Aquí voy a ponerme una y una para que las observen, ¿cómo es que cambia realmente el porte de utilizar unas arracadas un poquito más discretas? O sea, que a mi gusto igual yo utilizaría en arracadas un poquito más chicas, pero pues estas se pueden utilizar. Lo ideal sería que utilizara aretes o arracadas tradicionales con algún, pues sí, tipo de, no sé cómo decirlo, pero que se vea tradicional. La Federación Mexicana de Charrería nos proporciona un reglamento y pide que sea, pues obviamente, tradicional, con algo que realmente lleve, pues el aspecto de, o la esencia del traje. Entonces, yo tengo estas, si me gusta realmente un poquito más tosco, de este estilo, ¿sale? Está divino este arete. O más discretitas, ¿ok? O incluso tengo estas, ¿sale? Que tienen como un trabajo más tradicional. La verdad es que este vestido es algo elegante, entonces amerita estas. Y utilizaré estas. Ahí está. ¿Sale? ¿Se ve la diferencia? Vean, el porte está diferente. Lo que sí, no quiero ver a niñas, literal, pasen este video para que las chicas sepan, pero arracadas que parecen, arracadas que parecen realmente que son aptas para el traje, pues les digo, son del estilo fashion. A veces nos encanta mostrar tanto nuestros aretes, digo, está bien, pero yo también las tengo, fíjense, arracadas y fashion y grandes y de diferentes tamaños, pero en realidad es que estas no, no van. Pierde lo tradicional del traje y es lo que no queremos. Realmente hay que valorar nuestras tradiciones y llevarlo como deben de ser. Pueden ser las arracadas discretas, como les mencioné, o de preferencia con algún tipo trabajo artesanal. A mí me gustaron estas y queda perfecto con este vestido. Muy bien, nuestros siguientes accesorios, bueno, este yo ya lo tenía en la blusa, pero son estas los camaceros que tienen, como pueden ver, pues la imagen de la Virgencita de Guadalupe o alguna imagen de cualquier santito que a ustedes realmente, pues les agradaría tener con ustedes, ya que la charrería es un deporte de fe y como bien lo saben, pues antes de iniciar con cualquier faena se hace la oración del charro, ¿sale? Entonces, pues la fe siempre está muy presente en esto y no es para menos porque es un deporte de alto riesgo y pues hay que encomendarnos al supremo caporal, que es Dios, para que pues nos bendiga en nuestras faenas y poder salir ilesos de nuestras actividades. Otra de las cosas también, muy representativas, todos estos accesorios aparte, pues tienen que ver con lo que les acabo de mencionar de la fe, pero algunos de estos son nuestros escapularios, rosarios o este brochecito también que se come. Lo pueden observar, ahí tiene a la Virgencita de Guadalupe, aquí tengo otro santito, vean, estos son mis escapularios y el rosario, pero también hay que saberlos utilizar bien porque de pronto los traemos por donde quiera, y no, ya que nuestro rebozo, el nudo del rebozo va hacia el lado izquierdo, estos accesorios escapularios y rosario y demás van hacia el lado derecho, ¿sale? Vamos a empezar por colocar los que van aquí en el rebozo que son nuestros escapularios y nuestros rosarios, ¿sale? Yo tengo estos, los escapularios pueden venir incluso así o así, ya será cuestión pues el tipo de escapulario que tienen o con quien lo compraron o así, pero, pero bueno, para estos que vienen así, con doble tirita, una tirita va por atrás hacia adelante y lo pongo aquí, y lo mismo con esta, ¿sale? Pero otro escapulario viene de esta manera con esta tirita, entonces va por atrás y así la amarro, ¿sale? Y ahora mi rosario de la misma manera, por aquí atrás y ahí así, y aquí tengo mis escapularios, hay quienes utilizan como peluchito con este corazoncitos o caballitos más toscos y todo, a mí me gusta más discretito, entonces pues aquí va, me suelo poner más pero para enseñarles pues esta es unas opciones. Vamos ahora con el broche, estos broches van aquí a los lados, ¿ok? Lo mejor sería, bueno, en cualquiera de las dos no hay ningún problema siempre y cuando estén a los lados, pero yo creo que para darle como más estilo de este otro brazo. Y aguas con los piquetes, ¿ahí está? ¡Qué colegue! ¡Listo! Vean qué diferencia, qué porte, se ve utilizando también los accesorios del vestido, que si de por sí el vestido puede ser bonito, los accesorios no deben faltar tampoco. Y no es necesario que lo tengan todos, pero sí darles como este toque de lo que puedan tener e ir adquiriendo poco a poco. Muy bien chiquillas, ya estamos casi terminando, pero ¿qué nos falta también con nuestro vestido o traje de Adelita? Pues son obviamente las botas tipo Jalisco, no son botas de escaramuza, lo vuelvo a reiterar, ni es vestido de escaramuza, ni son botas de escaramuza, son botas estilo Jalisco y vestido de Adelita. Hay que pues realmente darle pues mucho poder a estos aspectos porque ya todo mundo lo dice mal. Y uno va a querer buscar botas y si les dices de estilo Jalisco, ni saben cuáles son. Entonces realmente hay que pues asesorarnos más con estos aspectos, pero ahora ya lo saben, estas botas son especialmente el estilo Jalisco y son para montar. Más adelante les haré también otro video, qué tipo de botas se utiliza con el vestido de Adelita y son para ocasiones donde no se monta. Entonces, bueno, ahorita el vestido y el rebozo también aquí en la cintura es para montar. Bueno, se utilizan este tipo de botas, estas son las botas que yo utilizo con este vestido. Y otra cosa muy importante incluso, nuestro sombrero, ¿sale? El sombrero puede ser indistinto ya según el equipo, pero algo que les quisiera mencionar sobre el sombrero es que tomen muy en cuenta. Primero que nada, el sombrero, la parte alta va hacia atrás, ¿sale? Y esta otra parte va hacia adelante porque pues siempre la gente tiende a ponérselo mal. Entonces, de esta manera es la manera correcta de utilizar el vestido. Este es el barbiquejo, puede ser indistinto incluso también hay así como trenzado de diferentes colores. Este es el que yo tengo para el equipo. Y a lo que voy con esto es de que no es algo como tal que esté mal, pero les ayuda muchísimo a su imagen, es recortar el barbiquejo pues como una medida ad hoc, que no esté tan largo el barbiquejo porque le quita la esencia al vestido. Desde mi punto de vista. Esto sí ya es como dato personal mío, mi punto de vista. Y bueno, a mí me gusta traer el barbiquejo así cortito, no está ni muy corto ni nada, pero realmente le da otro toque. Si tuviera el barbiquejo más largo y traigo un vestido hermoso y realmente me producí padre, me maquillé padre para el evento. Y con el barbiquejo largo, la verdad es que le quita toda la esencia, la elegancia y pues sí el toque al vestido. Desde mi punto de vista. Ustedes sabrán, si lo quieren traer largo no hay ningún problema, pero yo sí les recomendaría que lo recorten porque se ve mucho más bonito. Imagínense, van aquí montadas. Se ve, ¿verdad? La diferencia. Entonces, este es otro aspecto. Pero voy a quitar. Dato importante hay, vean. Siempre hay que estarnos cuidando, procure llevar bien su gel y estárselo poniendo, ¿sale? Porque el sombrero es lo que ocasiona. Dato importante, cuando uno termina de montar, el barbiquejo se puede utilizar hacia atrás. El barbiquejo únicamente es para cuando se está montada. Cuando no y quieran utilizar el sombrero, o le quitan el barbiquejo o se lo colocan atrás, ¿sale? Para que se vean bien. Accesorios extra para aquí el sombrero, sobre todo en el equipo y para competir, es obligatorio el utilizar chapetones. Yo se los quité, pero aquí van unos chapetones. Déjenme se los enseño. Vean. Estos, estos son los accesorios del sombrero que son obligatorios también para competir y si están con un equipo de escaramuza, los tienen que traer todos igual. O según el concepto, como lo diga o lo refiere el reglamento, ¿sale? Pero aquí va como un torniquito, se le agujera tantito aquí sobre las dos partes y va uno aquí y va el otro de este lado, ¿sale? Así es como van los accesorios de nuestro sombrero. Son chapetas o chapetones. No sé cómo lo conozcan, pero yo los conozco como chapetones o chapetas, ¿sale? Voy a poner aquí el sombrero. Dato final, pero no menos importante, yo creo que es uno de los más importantes que hay que considerar, es qué prenda utilizar para esos momentos donde está haciendo frío, donde queremos taparnos. Y déjenme decirle que igual yo lo he hecho, la verdad he actuado mal de un inicio, pero por lo mismo de que nadie se atrevió a decirme qué, pero bueno, el uso de chamarras está mal visto para cuando se utiliza el traje. Igual con los charros, pero los charros son tan varoniles, son tan hombres, son tan así, que no lo van a entender. Y mi novio también lo ha hecho, también utiliza chamarras con el traje de charro. Pero bueno, si podemos cambiar nuestra imagen y mejorarla y vernos con mejor presencia, qué mejor que hacer las cosas bien, ¿verdad? Una de las opciones para el traje de Adelita o cualquier vestimenta charra es, yo tengo aquí mi ruana, ¿sale? Esta ruana, muchos la llaman como capa porque pues sí tiene mucho el porte de, parece una capa, pero su nombre correcto es ruana, así la pueden encontrar. Y esto va de esta manera que aunque parece que no calienta, déjenme decirles que sí, el material ayuda bastante a que caliente perfectamente. Y vean, vean aquí, el porte del vestido al utilizar una ruana, ¿sale? Más lindas, más bonitas. Yo le he dicho, vestirse de Adelita es como ser una princesa mexicana, las princesas mexicanas sí existen. Y son las que vestimos de Adelita, ¿sale? Vean nomás. ¡École! Qué diferencia, la verdad, a cuando uno utiliza chamarra. Está mal, está mal utilizar la chamarra. Si no hay de otra y está haciendo mucho frío, bueno, es pasable, ¿sale? Pero de preferencia, una de las opciones, como les dije, es la ruana, yo tengo la ruana, hay otra que se le llama el catch. ¿Qué meten? O incluso pueden utilizar su rebozo, lo deshacen y todo y se lo pone, ¿sale? Y ya pueden taparse con el rebozo. Que claro, el rebozo no cubre tanto el frío, si está haciendo mucho frío, pues a lo mejor no es mucha opción para esos momentos donde hace frío, pero sí te cubre tantito, ¿sale? Para poder reemplazar la chamarra, evitar la tentación de la chamarra, ya sea la ruana o el Kicks Kennedy. Y muy bien, mis niñas, bueno, pues hasta aquí las dejo con el video de hoy. La verdad es que me emociona demasiado hacer este video porque creo que era más que justo y necesario, ya venía planeándolo desde hace tiempo y hoy me di la oportunidad y la tarea de ya por fin hacerles este video con estos datos muy importantes que nadie nos lo dice, pero que igual hay que tomarlos en cuenta y uno lo va aprendiendo pues con la experiencia, con el tiempo, pero qué mejor que nos lo vayan diciendo desde antes para realmente dar pues una presencia diferente en el momento en el que nos estamos vistiendo, ¿sale? Ya no hay pretexto de hacer las cosas mal después de este video. Y si se me pasó algún dato, ahí pónganmelo en los comentarios. Pero por lo pronto yo quedo muy gustosa de poderles compartir un poquito sobre este conocimiento. Si les gustó el video denle like, compártanlo, díganme también qué otro tipo de tips les gustaría saber y bueno pues ahora sí que ánimo porque este 2022 y a partir de que vieron este video van a poder ahora sí lucir bellas, hermosas, presentables y como todas unas profesionales en el deporte de la charrería. Nos vemos en otro video y hasta pronto, feliz año.